12 y 32, muy buenas tardes, gracias por preferirnos. La selección Colombia hace vibrar a la nación. El trascendental partido frente a Ecuador que transmitirá en exclusiva el gol Caracol concentra la atención de millones de colombianos que aguardan el inicio de ese enfrentamiento deportivo. Y todos, todos confiamos en que hoy se asegure el paso de nuestra selección al Mundial Brasil 2014. Es un sueño que tenemos guardado y que tenemos represado desde hace 15 años. Por eso, Noticias Caracol desplegó un gigantesco equipo a Barranquilla, la casa de la selección encabezado por nuestro director Luis Carlos Vélez. Buenas tardes y adelante con los detalles de la forma en que se vive esta fiesta. ¿Qué tal Juan Diego, Vanessa? Muy buenas tardes. Estamos acá con Jorge Alfredo Vargas a tan solo algunos metros de la cancha donde se va a jugar este partido determinante de nuestra selección Colombia. Está haciendo un calor impresionante. Jorge Alfredo, buenas tardes. Don Luis Carlos, muy buenas tardes a toda la audiencia. Vanessa, Juan Diego, 37, 38 grados centígrados está variando y la humedad ya llega al 50%. Dicen que sobre las cuatro de la tarde puede caer una leve lluvia sobre el metropolitano, pero por ahora todo es sol, calor y ya abrieron las puertas hace 45 minutos. Se está llenando el metropolitano. La gente, Jorge Alfredo, está llegando al estadio atendiendo al llamado de las autoridades que le pidieron que llegaran al estadio lo más pronto posible para que no haya trancones, para que no haya problemas. Y ya como se pueden dar cuenta, pues obviamente ya las tribunas están vistiendo de amarillo porque hoy es el día de nuestra selección Colombia. Hoy es el día de la selección. 1,600 policías efectivos de la Policía Nacional cuidan. Hay sobrevuelos de helicópteros, por supuesto. 46,000 espectadores cuando esté lleno el metropolitano. 3 y media de la tarde, Colombia, Ecuador, partido de infarto. Tranquilos. Pero yo desde esta mañana estoy diciendo 2-0 ganamos. Yo ando realmente nervioso porque este es otro tipo de cobertura que realmente le pone a uno la piel de gallina y lo pone a uno muy animado cuando la gente empieza a saludar porque se empieza a ver ya en las pantallas que ha dispuesto el gol caracol acá en el estadio metropolitano. Pero vamos a una cámara diferente al centro de transmisión del gol caracol donde se encuentra Javier Hernández Bonet, nuestra cabeza de las transmisiones deportivas quien nos ha acompañado durante toda esta eliminatoria y durante todos estos años para tener muy de cerca a nuestra selección Colombia. Javier, muy buenas tardes. Y voy a empezar con una pregunta porque seguramente la gente lo está viendo y es que hace unos minutos le echan agua al campo. ¿Por qué le echan agua al campo? Realmente se siente muy húmedo acá. ¿Qué está pasando? Luis Carlos, Jorge Alfredo, muy buenas tardes para todos los televidentes en Colombia. Es lo que llaman los jugadores de la selección Colombia tocarle la puerta al monstruo para que la humedad después de que se pase al terreno de juego la sientan los futbolistas visitantes. Algunos dicen lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno, pero hay quienes están más acostumbrados y en ese caso podríamos decir que hay una ventaja del equipo colombiano. Oiga, don Javi, usted hace algunos minutos en Blu Radio se comprometió y se apostó y se la jugó porque Falcao sale de inicialista con la selección Colombia. ¿Se sostiene ahora quién? Yo le dije que tenía, para explicarle la teoría, que tenía varias razones. La primera, que Peckerman ayer en la rueda de prensa manifestó que esperaba hasta el último momento a Falcao. La segunda, que Falcao García ayer tuvo sesión de fisioterapia terminando la noche y se notó muy recuperado. Y la tercera, que Reinaldo Rueda, que acertó la alineación de Colombia en el partido anterior, que perdimos 1-0 en Quito, dice no le den vueltas, ustedes no se dejen en voluntad, va a jugar Falcao García. Entonces yo creo que va a jugar Falcao García. Ahí tiene los elementos. Don Javi, una pregunta, porque nosotros los colombianos, los que no conocemos de fútbol, hoy entendemos que probablemente podríamos clasificar y que esto significa para nosotros ya estar en el Mundial. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué matemática hay que hacer? Pues aquí vamos, esta va a ser nuestra herramienta de trabajo, se la voy a mostrar, es la tabla con la que estamos trabajando, la tabla de posiciones. Porque hay un juego permanente de acuerdo a los resultados, a las 11 de la noche podríamos estar clasificados. Les voy a hacer la operación más simple de todos, que gane Colombia, llegaría a 26 puntos y que empaten en Santiago, Venezuela y la selección de Chile y empaten en Lima, Uruguay y la selección de Perú. Ya ahí no seríamos inalcanzables, porque es que Perú, perdón, Uruguay y Chile todavía no han descansado. Es decir, ellos tendrían seis puntos para disputar y no les alcanzaría para lograr y emparejar la puntuación del equipo colombiano. El que sabe, sabe. Y como el que sabe, don Javier, él ya tiene toda la información dispuesta en el estadio y en la concentración. Y con su gente, con la gente del gol caracol. Así que Javier, adelante, vamos. Perfecto, Luis Carlos, Jorge Alfredo, nos vamos de inmediato a la concentración de Colombia porque debe estar en este momento ya listo para salir el equipo colombiano rumbo al estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla. Carlos Toncel está en contacto con nosotros. Carlos, ¿qué pasa a esta hora ahí en el Sofitel? Así es, Javier, estamos en la concentración de la selección colombiana. Aquí hay por lo menos 40 grados de calor humano, 40 grados mundialistas. La gente está muy animada esperando la salida del bus de la selección nacional de Colombia. En unos 20 minutos estarán abordando los jugadores el bus que los llevará hacia el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Gran ánimo, gran alegría que hay aquí en la concentración nacional de Colombia. Y por supuesto, en Caracol estaremos acompañando la partida del seleccionado nacional hacia el estadio Metropolitano. Perfecto, Carlos, quedaremos pendientes de cualquier novedad en la salida del seleccionado colombiano de fútbol. Mientras tanto, nos vamos al vestuario del equipo colombiano, ahí donde se mantienen todos los secretos de este éxito de la clasificación que se perfila en el día de hoy del seleccionado que dirige el argentino José Pekerman. Nelson, buenas tardes, ¿qué pasa ahí en el vestuario de Colombia? Javier, muy buenas tardes. Este es el escenario por donde va a ingresar la gente de la selección colombiana de fútbol rumbo al Camerino. Aquí es un calor impresionante, son más o menos 37 grados de temperatura, pero ya dentro del Camerino hay unos ventiladores especiales que le permiten a los jugadores tener esa frescura y esa tranquilidad para comenzar a hacer el trabajo de calentamiento antes de lo que será este duelo que ha sido calificado por ellos como de vida, del juego de la vida, teniendo en cuenta que una victoria, ya después de las cuentas que usted hizo, nos permitiría estar mucho más cerca del campeonato de Brasil. Dos jugadores que siempre han actuado en la era José Pekerman aquí en la ciudad de Barranquilla como locales son Falcao García y David Ospina, que ya suma 1.215 minutos en la formación titular del conjunto colombiano, Javier. Muy bien, quedamos pendientes entonces ya la avanzada logística de la selección colombiana. Se encuentra en el vestuario, deben estar acomodando las camisetas, acomodando también los guayos. Yo no sé, no sé si algo tiene que ver, algo tiene que ver el suspenso de la formación, porque normalmente cuando uno entra al Camerino están colocadas las camisetas de los once. De pronto llegó la voz y dicen no entren cámaras al Camerino porque se detecta la formación de Colombia. El suspenso continúa. Pero nos vamos inmediatamente a escuchar al técnico José Pekerman y sus reflexiones sobre este partido frente a la selección ecuatoriana. Colombia y Ecuador atraviesan un momento estelar en la eliminatoria. Por eso Pekerman considera que va a ser un partido muy disputado y además entretenido. Son muchos motivos para respetarlo y para que sepamos que este va a ser un partido muy, muy difícil para los dos equipos. O sea que va a haber una competencia donde el que esté mejor, el que pueda encontrar el mejor desarrollo del juego, puede inclinar la balanza, pero seguramente con dificultades. Don José le apuesta la victoria, pero sin hacer cuentas de si clasifica o no al Mundial. Prefiere ir paso a paso para no meterle presión al grupo. Ese es nuestro desafío. Si después se consigue el resultado, compartiremos esa alegría con la gente. Pero previamente nuestro trabajo es el partido, estar preparado para disputar un juego con dificultades. Pekerman, quien estuvo de cumpleaños el pasado 3 de septiembre, le pidió un regalo muy especial a sus jugadores. Le dije a los jugadores que era el triunfo. O sea, no hay nada más sabroso que eso y aparte que siempre uno, el triunfo es una alegría indescriptible. En esta eliminatoria, Pekerman solo ha perdido dos juegos, ante Venezuela y precisamente contra Ecuador. Hoy tendrá la revancha. Pasan los minutos y se empieza a sentir la logística en el estadio, la presencia de la gente. En este momento hay un sobrevuelo de un helicóptero de la policía. Y todo esto se hace bajo un estricto protocolo que la FIFA ha establecido para este tipo de eventos. 5 anillos de seguridad para entrar al Metropolitano. Nos acompaña un ventilador con agua que nos hemos robado de él, robado literalmente, de la banca donde va a estar el equipo colombiano. Pero ahorita lo devolvemos. Ahorita lo devolvemos. De Aquafam, sale con agua. O si no, estaríamos aquí lavados, por supuesto. Es realmente esto un hervidero. Uno empieza a entender... 40 grados en este momento. A los expertos deportivos, Jorge Alfredo... Javier, ¿qué tienen que hacer los jugadores para jugar en estas condiciones? O sea, ¿todos están acostumbrados a Barranquilla? ¿O esto le da igual de duro al colombiano y al ecuatoriano? ¿Cómo funciona esto? No, tiene que haber, Luis Carlos, una estrategia. Por ejemplo, si usted ve todos los partidos de Colombia en condición de local, lo que hace que está José Pekerman, este equipo sale jugando desde atrás. Apoyándose en los centrales, jugando con un lateral, cambiando al otro sector. Lo que llaman los uruguayos el abanico. Saliendo por un lado y después cambiando para continuar el paso a la ofensiva por el otro sector. Siempre controlando la pelota y no exagerando en el ritmo. Y no exagerando en el ritmo. Y esa es una fórmula que le ha dado mucha posibilidad al equipo colombiano. Ahora, ¿a Ecuador le va a costar mucho trabajo? ¿Cuatro, tres y media de la tarde con este calor, esta humedad? ¿Como a los otros equipos? Ecuador, yo, quieren que les confiese cómo veo a Ecuador, con 10 atrás y el arquero adelante. Además, por una razón fundamental, porque Ecuador se ha quedado sin argumentos ofensivos. Felipe Caicedo, que es su goleador, con cinco tantos, está suspendido. Se quedó en Quito. Y el otro, lamentablemente, falleció, que era Chicho Belites. Entre los dos, nueve goles. De manera que hoy a Ecuador no le queda la alternativa, sino de arañar un punto aquí en condición de local o pescar en río revuelto en el desespero de Colombia, proponer un partido de largo aliento y que en cualquier instante, en un contragolpe, se puedan encontrar con lo que, como principio, no piensan que se puede dar, pero que no es el propósito inicial. Lo primero es cerrar su propia portería. Muy bien, don Javier. Entonces, continúe con nuestro recorrido por los diferentes puntos del Gol Caracol. Pues en la entrada principal del estadio, aquí en el Metropolitano, está ya Eduardo Ahumada para que nos cuente si las personalidades ya ingresaron, los primeros que han llegado y demás detalles de esta zona VIP del estadio de la ciudad de Barranquilla. Adelante, Eduardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos en el Puente de las Personalidades. Por aquí deberá atravesar Carlos Valderrama. Tal vez es el más esperado, el exjugador de la Selección Colombia y también el cantante Juan Carlos Coronel, quien será el encargado de interpretar el himno nacional. Pero la gente está esperando exactamente en este lugar. Aquí abajo, en este sitio, se van a parquear los buses de la Selección de Ecuador y de la Selección Colombia. Por aquí saldrán algunos jugadores y mucha gente se va a acercar al balcón que está ubicado en la parte de arriba para saludar principalmente a los jugadores de la Selección Colombia. Alta temperatura en Barranquilla, un fuerte sol, pero aquí estamos a la espera de las personalidades y de la hinchada de la Selección Colombia. Muy bien, quedamos pendientes en lo que se juegan los jugadores de Colombia. Aquí están. Sencillo, sin calculadora y sin cruzar los dedos para que otros resultados se vean. Así espera Colombia entera el partido y así también lo hacen los jugadores. La mentalidad de nosotros y de cuerpo técnico siempre ha sido jugarnos cada final, cada partido como una final y después se sumará, después miramos cómo va la tabla. Nosotros contamos de a tres. Es claro para ellos que el rival ganando también respiraría aún más tranquilo. Creo que ellos van a venir a jugarse del partido también y nosotros a estar preparados y a hacer las cosas como las venimos haciendo. Ecuador es un rival complicado. Ecuador es un rival que si por ahí le das la pelota te va a complicar. La idea es tener la pelota a nosotros, darle un buen manejo y aprovechar el espacio. Colombia con 23 puntos y Ecuador con 21. Dos naciones vecinas y amigas cerca del umbral de clasificación. Les quiero decir que tenemos algunos que conocemos bien a Reinaldo Rueda, una mezcla de agridulce, de alegría y tristeza. Qué rico ver a la selección Colombia hoy coronada, pero qué triste mirar al Banco de Ecuador y ver que se aplaza la de un colombiano Reinaldo Rueda que ha hecho mucho por esta generación que en este momento maneja el actual técnico del seleccionado nacional, José Pekerman. Pero bueno, ese es el destino a que se somete quien tiene en este juego de las contrataciones que ir a defender los colores de otro país que no es el suyo. Reinaldo Rueda y las apreciaciones del partido. Los pensamientos de Reinaldo Rueda están claros. En su cabeza tiene dibujado el equipo que actuará frente a Colombia. Creo que está todo definido, está todo definido. Vamos a reconfirmarlo quizás con el transcurso de las horas de que no suceda ningún imponderable y que esa formación sea la que salga con esa convicción de hacer un lindo juego. Sumar es una necesidad. En cinco juegos de visitantes registran tres derrotas y dos empates. Y bueno, nosotros con el propósito de cumplir con nuestra tarea de hacer un juego frente a Colombia, de sumar puntos que nos acerquen a la meta de clasificar. El presente que vive la selección nacional y la ubicación en la tabla de posiciones donde actualmente Colombia es segundo son ingredientes que motivan más al técnico vallecaucano. Y bueno, enfrentar a Colombia siempre va a tener esa connotación especial, ¿no? Por la calidad del grupo que tiene Colombia, porque uno conoce la ilusión de todos estos muchachos de Colombia, uno conoce todo lo que han recorrido estos muchachos, algunos desde sus 14, otros desde sus 17, y conoce la calidad humana. En la eliminatoria Colombia ha perdido tres partidos y una de las derrotas propinadas corrió por cuenta de Ecuador en la sexta fecha con marcador de uno por cero. Bueno, los vamos a invitar a que compartan con nosotros la probable formación del equipo colombiano. No es confirmada, lo confirmado lo tiene Peckerman. Les voy a confesar también una especie de secreto que hay lo que hace que se está filtrando la formación de Colombia. El cuerpo técnico le hace imprimir dos formaciones al jefe de prensa para cuando se llegue aquí al estadio, el jefe de prensa entregue o la A o la B. Esta es una de las que posiblemente podrá estar impresa en la carpeta del jefe de prensa de la selección Colombia. Aquí está la formación del equipo colombiano, la probable para las 3 y 30 de hoy frente al seleccionado de Ecuador. Estará con David Ospina en la portería, Camilo Zúñiga, lateral derecho, el jugador del Nápoles, Perea por derecha, Valdés por izquierda y Armero, el lateral titular de esa zona. Aguilar Sánchez que se meterá entre los centrales, un poco más arriba, Magnery Torres a hacer la decisión de lanzador, acompañando más a los de punta, James. Martínez, Teófilo Gutiérrez y Jackson Martínez hasta este momento. Aunque sigo insistiendo, ese nombre podría cambiar y se volvería a la dupla de los 13 goles en el seleccionado colombiano de fútbol, que sería Teófilo, 6 goles, Falcao, 7 goles hasta este momento, marcados en la eliminatoria. Vistazo al vestuario del equipo colombiano. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos, Nelson Enrique Asensio? Bueno, Javier, ya estamos aquí a la entrada del caberino del equipo colombiano y en segundos vamos a ingresar obviamente para ver si está la número 9, en qué posición está, si están los guayos de Falcao o no. Usted me regala un instante y ya entramos al caberino del equipo colombiano. Perfecto, quedamos pendientes, quedamos pendientes entonces. Mientras tanto, ¿por qué no compartimos con los niños? Porque los niños desde ya tienen sembrada esa semilla de la camiseta amarilla de la selección Colombia. Y hay algunos que están cumpliendo años que están deseando que el mejor regalo, el más grande regalo sea una victoria frente a Ecuador. Los niños también viven su fiesta con Colombia. ¡Colombia! 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 Hubo pudín, dulces y un deseo. Yo estoy cumpliendo años y de regalo quiero que le ganen a Ecuador. Pero para haber cumplido el deseo de Melanie, los pequeños aconsejaron a sus ídolos. Ey Falcao, gracias por tus goles. Y si te duele el tobillo, no juegues. Yo le quiero decir a James que metas muchos pases y muchos goles. Teo, tienes que meter muchos goles. Te voy a decir un secreto. Tienes que cuando estés frente al marco, golpeas duro para que metas muchos goles. Y así vivieron su fiesta estos chiquillos que desde ya extendieron su invitación para el partido Colombia-Ecuador. No te pierdas el partido por aquí. El gol caracol. Muy bien, seguimos acá en el Estadio Metropolitano a tan solo algunos metros. Jorge, uno que ha crecido con el fútbol desde chiquito, usted, mucha Santa Fe, no le dan ganas de salir a correr ahí detrás de un balón y... Yo le corro de aquí al arco y ahí queda huerto, ¿no? Pero como Messi la última vez haya tirado allá junto a la valla del gol caracol, allá. ¿Quiere ver cómo si nuestros compañeros del gol caracol van ponchando, cómo le gritan? Ahora le hago el experimento. Ahorita nos hace el experimento con la gente, ¿no? La hora, sí. El otro equipo que va a jugar acá es Ecuador. Y Ecuador, Jorge, es un equipo que ha estado más recientemente en un mundial que Colombia. Claro, estuvo en Alemania y estuvo en Corea de Japón. Es un equipo fuerte, ¿no? Es un mundialista. Javier, ¿tenemos que estar preocupados por Ecuador o no? Sí, es un equipo que tiene bajas sensibles para este partido, las ya dichas. Pero digamos que la campaña que ha hecho Ecuador, Ecuador es tercero con 21 puntos en este momento. Ha ganado todos sus partidos en casa, menos el juego frente a Argentina, donde empató. Pero esos dos puntos que le faltaron los consiguió visitando Uruguay y visitando Venezuela. Es decir, que si nos atenemos al derrotero que tuvo en las campañas pasadas, la selección ecuatoriana está con las cuentas que lo han llevado a la Copa del Mundo. Ganar tres puntos siempre en casa. Además, Javi, Reynaldo Rueda, colombiano, conoce también muy bien nuestra selección. No, el trabajo de Reynaldo Rueda, aparte el trabajo de Reynaldo Rueda es fenomenal, porque es que le tocó el cambio generacional de la selección ecuatoriana. Nosotros en el cambio generacional nos quedamos 16 años sin ir a un mundial. Reynaldo está de un cachito, a pesar de que han cambiado las grandes figuras, que han ido las grandes leyendas que protagonizaron las clasificaciones mundialistas del equipo ecuatoriano. Bueno, pues entonces estamos ahí con respeto, ¿no? Hablemos de Ecuador, don Javier. Don Javier, Ecuador, vamos. Pues bueno, aquí está la probable formación de Ecuador, aquí está la alineación del equipo ecuatoriano para que tengamos la referencia del equipo que estará presentando Reynaldo Rueda en esta oportunidad. Vanguera en la portería, ustedes están viendo ahí a los jugadores, Erazo, Achiller, Ayoví, Castillo, Novoa, Edinson Méndez, perdón, Valencia, Montero y Mina. Probable formación del equipo ecuatoriano. Esa es. Pero ¿saben ustedes quién habló y habló para pasar cuenta de cobro? ¿Quién? ¿Quién habló? Bolillo Gómez. Ay, ay, ay. Bolillo Gómez. Yo tengo parte en lo que está consiguiendo la selección Colombia. Lo mismo podrá decir Lara, que está en este momento en Argentina sin equipo. Y lo mismo tiene que decir Reynaldo Rueda, porque estos jugadores pasaron por las manos de ellos. Es decir, este es un proceso formativo en el que mucha gente intervino. Pero digamos, este fue el que canalizó todas esas fuerzas positivas, todas esas capacidades individuales y fortalezas colectivas que tienen los actuales jugadores de la selección. Pero que sea Bolillo el que nos brinde su teoría. A orden. Hernán Darío Albolillo Gómez, esta fecha eliminatoria le divide el corazón. Colombia, yo me veo reflejado ahí, aunque les duela, esto sí que le va a doler a muchos, me va a montar en ese bus. Porque aquí el fútbol está descubierto hace tiempo, aquí nadie vino a descubrir el fútbol. Dirigió las dos selecciones y conoce su proceso. Las quiere ver en Brasil 2014. Reynaldo le ha tocado difícil y bueno también. Y ahora le tocó bueno con Honduras y ahora le está tocando bueno con Ecuador. Pero yo siento que los dos equipos van a ir al Mundial. Pero sin duda el triunfo de este viernes lo deja en manos de los colombianos. Uno va a los Mundiales y uno gana títulos y tiene el mejor arquero y el mejor nueve. Y Colombia tiene por ahí cuatro o cinco mejores nueves. Eso es fundamental. El arco en cero y los mejores goles. Cree que Colombia tiene a los mejores jugadores bajo un mando inteligente. La selección Colombia ha invertido y ha tenido buenos técnicos y ahí va a ir al Mundial. Este viernes Bolillo se jugará un partido aparte, lleno de sentimientos encontrados. Muy bien, el técnico Hernán Darío Gómez con su apreciación sobre este juego, sobre el pedacito que le falta a Colombia para clasificar a la próxima Copa del Mundo. Pero en el vestuario de Colombia ya se abren las puertas. ¿Está la nueve colgada o no está la nueve colgada? Javier, ya estoy en la suite de la selección Colombia aquí en el Estadio Metropolitano. Ahí tiene su número nueve, Javier. Vamos a ver si Falcao se la pone o simplemente los muchachos la sacaron aquí como para idear la camiseta y como para seguir con el protocolo del ordenamiento que tienen cada una de las camisetas del equipo colombiano. Y el uniforme número dos va a ser la camiseta blanca para entrenamiento, para calentamiento y demás. Pero el oficial sigue siendo la número nueve, la número diez, la número ocho, la de color amarillo. Y vamos a dialogar por este lado con William Torres, el utilero del seleccionado colombiano. Porque, Javier, todo esto va evolucionando día a día, la moda y demás. Y hemos encontrado que hay un jugador que tiene canilleras en fibra de carbono. ¿Cómo le parece? ¿Cómo? ¿Quién es ese? Y ya se la voy a mostrar. Don William, bienvenido. Y bueno, ¿de quién es? Esperemos que la cámara voltee por este lado para ubicarnos en este costado. La número doce. Ah, es la de Farid Mondragón. Bueno, muéstrenos las canilleras. ¿Qué es lo que tienen de novedad? No, pues que son en fibra. Usted, como ve, son más livianas para el jugador, para que se sienta más cómodo. Esta dice Lucan, uno de los hijos de Farid Mondragón y Paolo, él la otra, ¿no? ¿Son más gustosas habitualmente que las demás? Ah, yo creo que sí. Ellos las traen siempre a Europa, que es donde se consiguen habitualmente. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con estas otras canilleras? Estas son las del número uno, las de David Ospina. No, es lo mismo. En la fibra de carbono son todas, pero cada uno la hace a su diseño, como les guste. Bueno, ¿qué otras novedades presenta hoy el camerino del equipo colombiano? Lo veo muy multicolor. No, el resto todo lo mismo. Ya todo listo para el partido, esperando que llegue la hora y ya. ¿Cómo vio Falcao? ¿Usted que estuvo ahí adentro? No, todo está normal. Esperar a ver. Yo les organizo a todos. Esperar a ver la lista de los 23 que van. Yo le puse en la titular. Esperemos a ver qué pasa. ¿Usted jugaría con él o no? Claro, si está 100%, sí. ¿Lo vas a hacer echar, Nelson? Vea pues, el hombre dice, si está 100%, debe jugar como esperamos todos los colombianos, Javier. ¿Lo vas a hacer echar? ¿Le vas a hacer decir que...? No, 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 no. Que esté en familia. Que esté en familia. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, hay la presencia en el vestuario del equipo colombiano. Ya ven ustedes que está colgada, evidentemente, la camiseta de Falcao García, como la del resto de jugadores. Pero es si... El punto que hay que esperar es si le da vida el listado que presenta de los 11 inicialistas el técnico José Pekerman. Entre tanto, en Barranquilla hay otro que tiene el corazón dividido. Como diría la canción de Alejandro Sanz, corazón partío. Que es el hijo de Alexis Mendoza. Mientras su padre es asistente técnico de rueda en la selección ecuatoriana de fútbol, el hijo, como colombiano, siente la necesidad de apoyarlo a él a pesar del sentimiento pásico. Alexis Mendoza Jr. tiene el corazón partido. Su padre, un barranquillero que jugó en la selección colombia en la década de los 90, es el actual asistente técnico de Ecuador. Por eso hoy, los sentimientos de su hijo están divididos. Porque si bien yo soy colombiano, nací aquí, obviamente, está ese patriotismo y también está por el otro lado del corazón la familia, que es mi papá, que actualmente es el asistente técnico de Ecuador. El volante del Barranquilla Fútbol Club ya tomó partido y sabe a qué equipo le va a hacer fuerza en el Metropolitano. Toca ser de primero a Ecuador. Primero está la familia y vamos siempre por la familia. Los compañeros no le perdonan su infidelidad y cada vez que pueden, le maman gallo por su doble nacionalidad. Yo a veces vengo con ropa de Ecuador, con una camisa, con una pantaloneta que me da mi papá y siempre están molestando de que si yo soy ecuatoriano, que por qué si yo soy colombiano utilizo cosas de Ecuador. Alexis, el padre, ya está enterado del ambiente que vive actualmente su hijo en Barranquilla. Yo le cuento todas esas cosas a mi papá y él se ríe, él sabe cómo se maneja esto. Sin embargo, Alexis Jr. gana con cara y gana con sello porque con el gran nivel que presentan Colombia y Ecuador, no hay duda que ambas selecciones estarán en el Campeonato Mundial de Brasil 2014. Sigue avanzando la tarde, ya se acerca la hora de la salida de los equipos. A la una de la tarde estamos viendo el bus amarillo del seleccionado colombiano de fútbol, luego el otro bus, el de color blanco de la selección ecuatoriana. Se han colocado ya ahí en toda la puerta, como podría decirse en la boca de la salida principal de ambos hoteles, los sitios de concentración de la selección colombiana y la selección ecuatoriana. Así que en momento tendremos actividad para registrarla aquí en Noticias Caracol. Luis Carlos, Jorge, Alfredo, ustedes que están disfrutando con bronceador y todo ese maravilloso sol de Barranquilla. Ay, Javier, Dios mío, nos estamos derritiendo, realmente es impresionante. ¿Qué se nos presta el blazer? Nosotros quisiéramos estar en la cabina del gol caracol que tiene toda la tecnología, pero también aire acondicionado porque acá nos estamos derritiendo, Javier. Realmente impresionante, se le ponen a uno, se le pone a uno la piel de gallina, porque es muy, muy lindo lo que se vive en un día como hoy cuando la selección colombia se está disputando el paso a la Copa del Mundo, o por lo menos estar a milímetros de la Copa del Mundo de esta fiesta que como colombianos nos mueve tanto. Y por este sitio, Luis Carlos, a las tres y media, 3.28, estará saliendo la selección aquí, ahí será el himno, actos protocolarios, el gol caracol presente, noticias caracol presente allí, y aquí después 11 contra 11, todo dispuesto para esta transmisión. Y en la labor noticiosa, esta es la noticia del día, hoy realmente es la noticia del día, porque Colombia está totalmente volcada a su selección que probablemente pueda volver al Mundial. Hubo algunos problemas de retrasos de vuelos en Bogotá, personas que venían para Barranquilla y para Santa Marta, ya los están resolviendo a ver si alcanzan a llegar al estadio. Pero vale la pena venir, no hay una sola boleta, 46.000 espectadores, y a esta hora las cámaras del gol caracol. ¿Van a hacer caso, Jorge? Sí, van a hacer caso para lo que le prometí. Las cámaras de don Javier, ¿usted las utiliza para eso? No, unas tomas, unas tomas para que le muestren a ustedes, don Javi, buscarlos y para todos los televidentes, lo que estamos viviendo en el estadio. Vamos a hacer rápidamente las tomas. Las imágenes están bellas. Mire lo que es el Metropolitano, ya abrieron las puertas, ya por ejemplo Norte se está llenando, Sur también, que tiene sombra, por supuesto. Todavía falta Occidental numerada y Occidental alta. Algo de gente, lo que llamamos oriental o popular también. Pero esto en cuestión de una hora estará lleno. Luis Carlos para el partido. Colombia, Ecuador, 46.000 voces. Y hoy sí todas camisetas amarillas, porque los ecuatorianos también tienen uniforme amarillo. ¿Con qué uniforme juega Javier Ecuador? ¿Azul? ¿Azul? Con su segundo uniforme, sí. Debe ser el uniforme azul. Debe ser el azul. Venga, les voy a mostrar a los dos y a toda Colombia que nos está viendo en este momento. Hay otro tigre. Otro tigre aquí en Barranquilla, que la gente está muy preocupada por el tigre. Sí. Sí, es un tigre. Mejor dicho, veamos que es un tigre diferente. Aquí está la nota. Vaya. Cuando arrancan las eliminatorias, José no se cambia por nadie. Todos los días pasea con el tigre Falcao. José, ¿y no es un peligro aquí que Falcao viaje ahí atrás? Yo no soy tan irresponsable. Falcao va ahí. Si usted lo mira, va vendado. Y aquí por el espejo le voy poniendo cuidado. Y algo que usted no me va a creer, ¿sabe de dónde vengo? De donde me tenía algo amigo mío. El tigre disfrutó de la ciudad y de su colorido mundialista. Nada más pasa en Barranquilla, imagínate. Pasa el tigre en plena concentración por aquí por las calles. Solamente se ve en Barranquilla, hermano, nada más. Durante el paseo, el tigre hizo varias pausas para tomarse fotografías y compartir con la gente. No, usted sabe que no le gusta firmar autógrafos. Y más ahora que está lesionado. Pero fotos sí, la gente se arrima, se toma fotos con él. Él sonrientemente los abraza o ellos lo abrazan a él. Y todo lo compartimos con Falcao. Por lo menos no lo pude ver en el hotel ni en el entrenamiento. Pero ya lo pude ver aquí en las calles al tigre. El paseo del tigre se convirtió en un acontecimiento por las calles de la ciudad. Hoy en la cancha, la afición espera verlo suelto en el área ecuatoriana. Bueno, vamos al vestuario de Colombia a ver si hay alguna novedad a esta hora. Nelson Enrique Asensio. Le cuento, Javier, que aquí la temperatura está sabrosa. Claro, yo tengo ventiladores. Tengo esa ventaja aquí en el caberino del equipo colombiano. Bueno, Amaral, ¿cuál es la última novedad? Lo último en Guaracha que han traído los jugadores. James, que va a estrenar unos guayos. Y Vaca también. Los últimos que han salido. Muéstramelo de James, ¿qué tienen de novedosos? A ver. El colorcito porque el modelo es idéntico al rojito. ¿Este qué dice? Salomé, la hija James. ¿Y el otro? El otro lado James, el 10. Él es zurdo, ¿no? Tiene a la hija entonces en el pie izquierdo. ¿Y los otros son de color qué? ¿Ese es un fosforescente o qué color? ¿Cómo lo definen? Fosforescente, sí. Esto ya pasaron, fue la edición pasada. Los nuevos son los verdecitos. ¿Y los taches? Los tacos, ahorita como ahí la temperatura está sabrosita, vamos a ahogar con goma. Y si en caso tal llega a llover, pues le metemos taquitos. ¿Usted cree que el monstruo se mantiene hoy? ¿El calor que hay aquí en la barraquilla o llueve? No, no, no. El monstruo sale porque hay calor. Sale, sale porque sale. Bueno, a Maral le confía mucho en que la temperatura nos va a ayudar. Siempre lo ha sostenido. ¿Cómo? Muchas veces los colombianos no le damos crédito al equipo, sino a la temperatura. Y la temperatura es un factor alterno que este equipo muchas veces no la necesita. Y a Maral, ¿cómo se instruye de bien a Maral? ¿Cómo es la explicación de bien? Estamos de acuerdo con a Maral. Estamos de acuerdo con a Maral Nelson. Sí, señor. Bueno, último repaso aquí el camerino del equipo colombiano. Cuando ya nos dicen que está por salir precisamente el bus que traerá la selección desde el centro de Barranquilla aquí al camerino del equipo colombiano. Ya Javier está todo dispuesto. No falta sino que los jugadores lleguen. Que se pongan los cortos, como decimos popularmente, y que comience la etapa de calentamiento para lo que será este duelo interesantísimo frente a Ecuador. Un rival que nunca ha ganado aquí en el Metropolitano y que tampoco le ha marcado gol al equipo colombiano aquí en esta ciudad. Muy bien, perfecto. Gracias Nelson, Enrique, Asensio. Pero todo esto tenemos que adornarlo con música. Mire, si hay algo positivo que hay que destacar es la cantidad de producciones musicales que se han sacado alrededor del seleccionado colombiano de fútbol. Pero hay un grupo que es el grupo Alfa 8 que digamos desde aquella época de 1990 se apuntó uno de los primeros hits de la selección. Pues ha hecho una nueva producción y queremos compartirla con todos ustedes porque hace parte como de la fibra de la selección colombiana. Colombia no ha definido los 11 titulares para enfrentar a Ecuador, pero los Alfa 8 ya están listos apoyando a la selección. Los Alfa 8 incorporamos el ritmo de samba batucada en este tema de tremenda selección. Porque definitivamente queremos aportar un granito de arena y contagiar a toda la gente colombiana con esa energía brasilera. Porque sencillamente vamos a clasificar y vamos a clasificar. Samba brasilera y merengue son los ritmos que escogió la agrupación para inspirar al grupo de Peckerman. En el ambiente se vive fútbol y la ilusión de llegar a Brasil 2014. Con el Metropolitano como escenario, hoy será fiesta colombiana, pues juega una tremenda selección. Muy bien, Jorge Rafael, usted me permite, y Javier que me está viendo allá, le voy a hacer una prueba científica, no científica, de lo que se siente en la cancha. Ojalá no me saquen de acá. O sea, mire, cuando uno se para acá, no hay viento. Voy a poner este periódico, mire, no se levanta nada. O sea, no, él pasa aquí, hervidero terrible. Porque, Alfredo, Javier, es terrible acá, la verdad, mucho calor. ¿Tengo razón o no todo, Javier? Además, cuando el estadio es lleno, toda esa respiración de la gente se va hacia allá. Lo que llaman en otros, corro el riesgo de equivocarme y pregunto, disculpa por la ignorancia, lo que los abuelos le decían a uno, cuidado con ese vaho, que ese vaho nos caliente. El vaho, el vaho, sí, sí, ese es terrible. Javier, confirmó el presidente, el doctor Juan Manuel Santos, que no asistirá al partido hoy en Barranquilla. Tiene compromisos en Cartagena, pero desde ya le envió un mensaje, por supuesto, al profesor Peckerman y a los muchachos, porque está seguro de que Colombia oigan. Aquí están las palabras del presidente Santos. La selección va a clasificar, vamos a volver al mundial con una gran selección, y lo que más me gusta es que esto une al país. Todos los colombianos estamos detrás de nuestra selección, estamos abogando por su triunfo, yo creo que vamos a ganar por ahí un 2-0. 2-0. ¿Es el mismo marcador suyo? Lo que yo he dicho, 2-0, y Javier ya dijo que todo Ecuador atrás, hay que hacer el primero en los primeros 20 minutos. Javier lo puede interpretar, él está pensando en un 1-0, más o menos. Sí, un 1-0, bueno, los hombres del fútbol. Luis Carlos, Javier, aquí en Barranquilla, pues son 46 mil favorecidos espectadores en el Metropolitano, pero hay cinco estadios virtuales en la capital del Atlántico, dispuestos con pantallas gigantes, por supuesto, en los sitios más típicos de la capital del Atlántico, donde va a haber fiesta, y donde va a haber seguridad, y donde va a haber celebración sana, por supuesto, en Barranquilla. En todo el país, estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, vamos a la ciudad de Bogotá, ahí está Catalina Gómez, quien nos cuenta cómo se está viviendo esta jornada futbolera. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Luis Carlos, muy buenas tardes. Pues no tenemos, digamos, la misma temperatura que pueden vivir ustedes en este momento, a pesar del frío de la capital, pues aquí en la localidad de Chapinero ya todo está dispuesto, hay pantalla gigante en el parque La 93, y estamos en la calle 85 con carrera 15, donde se encuentra ubicado el puesto de mando unificado que ha puesto acá la localidad de Chapinero. Aquí está el alcalde Mauricio Jaramillo con nosotros para contaros las medidas de seguridad, alcalde. Este es un punto clave de la capital, la zona rosa, el parque La 93. ¿Qué espera usted para esta jornada de fútbol? Bueno, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial para los colombianos, y la localidad de Chapinero es visitado por muchos. Queremos que disfruten el partido en familia, con todos los amigos, y por eso hemos diseñado un esquema de seguridad. En el parque La 93 esperamos más de 2 mil personas, y en la 85 y zona T, más o menos entre 15 mil o 20 mil personas que normalmente vienen a disfrutar de la zona de rumba y demás. Las medidas de seguridad además y los controles para los conductores que pretendan manejar con algunos traguitos en la cabeza luego del partido. Sí, las medidas de seguridad están enfocadas primero, más de 200 hombres de la policía, tenemos el apoyo del ejército, hemos activado el comité local de emergencias, y muy importante, y recordarle a todos los bogotanos que quieran venir, dejen los carros en sus casas, utilicen el taxi, los vehículos, el transmilenio, no queremos más muertos por conductores ebrios. Entonces, tránsito va a estar muy atento, y esperamos que gane la selección y que sea un día de fiesta. Alcalde, gracias, viernes de partido, viernes de selección, desde el norte de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Catalina, gracias, su información en Bogotá, sin novedad de ingreso hasta el momento aquí en el Metropolitano, 1.600 hombres de la policía no solo cuidan los alrededores del Metropolitano, sino las diferentes zonas de Barranquilla donde posiblemente sea la celebración esta noche por el triunfo de Colombia. Todo en orden, Luis Carlos, nos acaban de reportar las autoridades y la Policía Nacional. Muy bien, vamos a seguir con nuestro recorrido nacional con detalles de nuestra selección Colombia en el equipo del Gol Caracol, encabezado por Javier Hernández Bonet. Tenemos también otras historias de Colombia y el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más en esta edición especial de Noticias Caracol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!